Las opiniones expresadas en este video son de exclusiva responsabilidad de Jesús Felipe Jarrín y no representan la opinión de Radio Cocoa. Si por alguna razón a alguien le ofenden solo pueden atribuirle ese dolorcito a el jejejejajajajujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujuj 1, 2, 3 MF Doom, Talekwali Oh, here we go Buenos días, llegamos de nuevo a Buenas Vibras, a los tiempos La Madre Tirana saca Seda, que es el primer single de lo que va a ser La Madre Tirana 3 Tengo sentimientos mezclados con esta canción, la verdad no creo que tal vez fue la mejor elección para sacarlo como single porque, no sé, se siente como una canción que funcionaría mejor en un álbum pero como primera impresión de un álbum no me tiene el sabor a singles, si saben a lo que me refiero La voz del man se mantiene chévere pero tal vez abusa mucho del lado del lamento y la letra igual es muy repetitiva como para que dure 6 minutos la canción pero eso es solo mi opinión y tal vez escuchándola dentro de todo el álbum ya logre encariñarme con este sonido de una manera distinta porque La Madre Tirana y en general todos los proyectos de José de Previos me gustan bastante Trébol saca Vol 3 Ah, vieron lo que hicieron ahí, Trébol Vol 3 Gacho Tenían que hacerlo, o sea, ya nada, sacaron 3 álbum, tenían que hacerlo Trébol es una banda muy particular porque tienen una fórmula que funcione cuando tienes una fórmula que funciona puedes usarla y abusarla sin que se sienta cansada o agotada porque Trébol trabaja desde la sátira y la sátira, si algo nos han enseñado series como South Park o Los Simpsons es que puede mantenerse fresca muchos más años de lo que uno se esperaría porque la cultura mismo te sigue alimentando de cosas para satirizar y burlarte así entonces Trébol es una banda que desde sus letras siempre se está burlando de aspectos de la sociedad y nos hace relacionarnos con eso y son demasiado divertidas tienen la canción que se burla de Facebook, tienen la canción que se burla de Los Chapas tienen la canción que se burla de Los Buses Llenos que van hechos sardinas en las calles de nuestra ciudad entonces uno escucha y es con que que cague, así me estoy relacionando full con esto y no se sostiene solo por esas letras sino que también musicalmente es una banda súper buena o sea, es rock que puede ser a veces pesado pero a veces también súper funky y divertido el álbum abre con esta canción 3 que es completamente instrumental y igual se sostiene o sea, es muy diverso la manera en que tiene aspectos fuertes este álbum así lo disfruté bastante todos debemos reírnos de nosotros mismos yo lo hago todo el tiempo Romita Sucre saca en transmisión perpetua un álbum que tiene este lado pop pero me hizo tener un feeling súper dos milero como comienzos de los dos miles no sé si me hago entender con esta comparación creo que a veces le falta un poco de fuerza o memorabilidad a este álbum los synths me gustan porque tienen esta vibra como old school, dos miles que no había escuchado en un buen tiempo pero creo que en lo personal me gustaron unas de las canciones que tienen algo más memorable en las líneas de guitarra o bajo como la canción Colisión o Despertar y de ahí las letras o sea, algunas frases eran lo suficientemente memorables para mí pero creo que a veces las letras creo que me faltaron un poco más de fuerza como que cuando dices cosas muy generales me da un poco de fuerza eso creo yo pero en general es un buen álbum y lo disfruté sé que parece que me había convertido en una perra pero solo porque actuaba como una perra HO y los Bici Voladores saca Sobrenatural HO y los Bici Voladores es una banda que logra usar sonidos súper lo-fi que parecen hechos en un celular o con garage band sonidos súper caseros pero aún así le dan mucha originalidad y es un sonido súper genuino y conmovedor se podría decir muy melancólico pero al mismo tiempo muy tierno y chévere de escuchar las texturas de una lluvia mezcladas con una voz grabada de una manera sucia pero casi como susurrándote la canción es algo súper acogedor las letras son bastante memorables a veces tienen ciertas frases que pueden ser chistosas pero al mismo tiempo te dan melancolía HO y los Bici Voladores mezcla bastantes guitarras acústicas pero también pueden usar sonidos sampleados más como pop más digitalizados y no sé, a mí me encanta el sonido de alguien que se siente como solo una persona quirky, rara divirtiéndose y explorando con la música y pasando un buen rato sin necesidad de tener unas ganas voraces de pegar pull o de ser un hit masivo popero o sea, sí, qué banda no quisiera pegar pero qué te diré, así me gusta de ese sonido es algo súper fresco el teléfono saca el videoclip de Horas Laborables animado por Mitty Mitty interesante la propuesta de este video tienen esta animación vectorial que estaba chévere pero después dije, ah, esto me hace un poco de acuerdo como a Bojack Horseman así con los animales y todo y después literalmente sale como un caballo tipo Bojack Horseman y dije, o sea, me distrajo un poco como que la idea de dónde termina el homenaje y dónde empieza solo a ser una copia creo que en lo personal hubiera preferido que hagan diseños un poco más originales que resalten por sí mismos pero en general fue un video muy bueno igual se ve que hay mucho trabajo son animaciones con movimientos relativamente simples pero sí se ve que hay bastante trabajo en eso y hay momentos súper interesantes que juegan con la música como en algunas partes la canción toma mucha fuerza es un estímulo visual y auditivo súper chévere entonces sí, este es el video esos son mis sentimientos respecto a este video no es nunca más tarde ser la persona que quieres ser tienes que elegir la vida que quieres eso será 5 centímetros Sade es el primer single del nuevo proyecto Amantina de Daniel Sorzano antes conocido por su banda Los Petites Bad Harts sacaron un videoclip de esta canción y también sacaron la canción como single se une al club de las drum machines tan populares en esta época sí, es la tendencia que hemos visto ahora de la gente que antes era más de bandas de rock más convencionales y después cuando ya sacan sus proyectos de solistas se fundamentan más en sonidos de drum machines acústicas repetitivas más digitalizadas los intes y todo más ampliados y está bien es cómo está progresando lo que queda del rock en esta época me gustó, la voz de este man siempre me ha parecido fue chévere, muy original es identificable inmediatamente es una voz súper particular es una buena canción el video igual está muy bien dirigido, rodado es minimalista y simple pero al punto y bien y con la estética y como el estilo que está asociado con esta tendencia funciona perfecto es como un movimiento estamos viviendo el presente hoy solo al final la voz parece saturada de una manera que no parece ser parte de la intención porque todo lo sientes y todo es súper limpio y de ahí solo esa parte tiene este sonido más sucio que desentona un poco tal vez es una decisión artística muy particular que quiere decir algo muy particular que va más allá de mi entendimiento objetivo de esto y dice algo que yo no entiendo no sé, tal vez sí pero salta y sí eso es el único comentario que tengo de eso pero ya quiero ver a dónde va este proyecto de solista y qué chévere que pueda explorar como solista con Amantina el futuro es hoy oíste viejo entonces esas han sido las buenas vibras de este capítulo de ver de hoy y espero que lo hayan disfrutado comenten dejen un like y sigan escuchando esta música que sigue saliendo todos los días todos los minutos de nuestras vidas que sigue saliendo música disfrútenla diversifíquense escuchen nuevas cosas y eso nomás un buen día una buena tarde una buena noche chao lean Lord of the Rings gracias 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 gracias